... ...hoy nos despertamos una última vez en Almogía, Málaga. ...para dar por finalizada nuestra experiencia junto al organizador Juan José Jiménez. Comenzamos con un buen desayuno. Hoy cazamos la mancha el campillo, con 47 puestos y 6 realas. ¡Señores! ¡Vamos a ir arrimándonos! Aquí ayer vinieron y la mayoría. Lo único que hay que tener un poco de precaución o mucha es el problema de los incendios. El que fume, ¿vale? Por el problema que seguimos en el verano, por lo menos aquí seguimos en el verano. Ayer vi un hombre que quiso mejorar, que mejoró su puesto. Se abrieron. Al poner los puestos muy amplios, da pie uno a que se abra. Le llamé la atención. Hoy no llamó la atención. Hoy cojo el nombre. ¿Vale? No. Donde está la tarjeta, el papel es el puesto. El puesto siempre es mejorable. Yo me subo a Arbicillo y veo más terreno. Pero primero en la seguridad. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a sortear. Hoy estamos en un sitio que hay carriles y una carretera. Tenemos que gastar un poco más de precaución. ¿Vale? Está todo marcado. Los agentes lo saben. Pero tenemos que gastar una milla más de precaución. Se sortea la armada y sale. ¿Vale? El posto este hombre. Juanillo. Que llevamos un número, ¿no? Ah. Bueno, sí. Un número del 1 al 32. ¿Yo? No, tú eres mujer. Sí, a veces se va. Qué más. Ya que yo lo sé. El 20, por el 20. ¿Empiezo el nombre? Sí. ¡Jonathan! Comienza el sorteo. Y con ello, la salida de las primeras armadas de cierre. Levantaste el cochino grande, creo que hace 3 años, ¿no? Era el 2 o el 3. Pues todo está muy calmo. Pues todo está muy calmo. Mejor de los 2, tú. Maximiliano, Juan Pablo. Mariano, Mariano. Mariano. Mariano, lo pone primero. Mariano, Cidona. Mariano, los que salgan los guarros por aquí, los tiran Jesús, lo van a grabar. Hoy tiré yo hace dos años, fue el primer cuadro que tiró mi hijo, tiró uno y después tiré yo otro. Jesús, mira, nosotros eso no lo vemos. Hoy acompañaremos a María José y su novio en un puesto de testero entre 150 y 250 metros de distancia. En el otro puesto junto a Juanjo y su amigo Ra. Juanjo se ingenia una visera para el visor, así evitará el reflejo del sol de cara. Juanjo. 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 ¿Y nosotros vamos a tener todo el día cerdo? No. No, no, pero creo que era para allá, ¿no? Era para allá. La había escuchado. Esa era una moto. Esa era una guerra regallando. Comienzan a llegar las realas a sus sueltas. Que si aquí hay guarro, vamos a tener, vamos a estar muy entretenidos por eso. Vamos a soltar los perros. Pueden salir corriendo y dan con los guarro. Hay sueltas y un querán. Al entrar, soy el hombre al entrar. Un jabalí a lo lejos del puesto de Juanjo. Se producen los primeros lances con la suelta de los perros. ¡No! 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 Se nos cuela un jabalí casi por el viso. No logra verlo Juanjo. ¡No! ¡No! No logra verlo Juanjo. No logra verlo Juanjo. No logra. No logra verlo Juanjo. La ha pegado, ¿no? ¡José! ¡Ahí va, José! ¡El barraco! ¡Ahí va el barraco! El primero no le da, ¡El pelado! ¡El pelado! ¡El pelado! ¡Muerto! 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 ¡Voy en ahí! María José se hace con el primer jabalí en un precioso lance. Otro jabalí que se nos huela por el puesto de guajo. ¡Mira dónde está el guarro para ahora! ¡Mira! 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 Cuando yo lo he visto hace más por ahí me he puesto hasta acá. No podía quitarse burro, te lo juro. No te rías, ¿eh? Menos más que ha vuelto. ¡Mira! Bueno, menos más. Venga, primero vamos a entrar. Pero ¿dónde estabas? ¿En qué palmitos? Sí, era un barraco, pero grande de cuerpo es... maldito, maldito. ¡Ahí te vas, Jesús! Juanjo se hace con el primer jabalí de la mañana Tras un bonito lance con los perros Nardín, ahí está, se falla en la carrilla, en el carril Dale, Nardín El perro ya pasó Pero que lo ha fallado, ¿eh? Lo ha fallado, iba para José y se ha vuelto Nos entra una hembra con rayones y la respetamos El testero de Juanjo es un hervidero de jabalíes encamados María José se hace con el segundo jabalí en el segundo disparo ¿Lo ha cogido? Es que tiene ¿Está escuchando? ¿Qué? ¿En el barrio chico? Creo que lo ha matado, nena No, sigue pago La pida He saltado, ¿eh? El último lado Píralo 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 Píralo, ¿eh? Píralo, ¿eh? No Pero allí no me tienes No, no Pero que me hará, ¿eh? María José efectúa un lance más Creemos que en el segundo disparo Conseguimos darle En el puesto de Juanjo, los perros agarran un jabalí Casi sucesivamente, en el puesto de María José efectuamos un lance más Esta vez conseguimos hacernos con él Un agarre más en el testero de Juanjo Pero que lo saquen arriba al carril ¡Sácalo arriba al carril que está en la ardina ahí! Fecha ¡Vale! ¡Vaya! ¡Va a tirar! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Joder! No, la ha pegado, la ha pegado, y le está pegando el perro, le está pegando el perro, ¿Dónde está abajo? ¿No va? ¿No va? ¿Cómo le está pegando? No, 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 no. ¿No va como le pega? Sí. ¿Dónde está abajo? Yo creo que le ha dado. No, es que está pegado, el perro no se para. ¡Lape, está pegado! ¡Le estaba pegando a los perros! ¡Cállate, a ver si lo vemos! Si yo le tiro un tiro. Bueno, pues ni eso. El perro no se para. Pero es que ahí están los perros, yo ahí no puedo tirar. Ya, ya, van tirando el traje. Es que vamos pegado. No, no tengo casa, no. Y va corriendo a piso. Viene, ¿tiene el cuchillo? Viene el perrero pobado, ¿no? Allí. ¿Dónde? Allí, por los zaparros. ¿Dónde el zaparros? Se va a poner seguro. ¡Corre! ¡Corre! y se separa perrero, perrero si, tienen tiro en la boca como le metes ya está cuidado a pincharlo buena rata que es? rata que es? que es rata? que gran lance hemos podido presenciar con los perros ya va tarde va a salir, ya ha salido un ya le escapa ahí los lances en los puestos colindantes no paran de sucederse los que están tirando va los que están tirando en la tienda la tienda Por el puesto de Juanjo, la cosa se tranquiliza un poco. ¡Suscríbete al canal! No sale al carril y con un certero disparo Juanjo consigue hacerse con él. Mira, no. En el puesto de María José descargamos el rifle y comenzamos con la recogida de jabalíes. En el puesto de María José descargamos los perros para caer y después la teníamos que bajar la farda un rato, ¿no? Su padre viene a echarle una mano, a sacar los jabalíes del monte. Muy buenas tardes. Me llamo Juanjo de Cantabria. Hemos bajado aquí a unas monterías a Málaga, donde mi amigo Juan José, que da unas monterías aquí en Almogía. Y bueno, aquí hemos estado, nos han entrado dos jabalís y los hemos podido matar los dos. Y poco más. Cazo con un Blasher R8, un Visor 6 y munición recargada con punta de anosler de 180 gris, Partition. Y bueno, hemos echado un buen día, bastante calor. El tiradero era un poco larguillo, entre 150 y 200 metros. Y bueno, los dos que nos han entrado los hemos podido tumbar. Hemos visto un par de agarres y bueno, el día ha estado bastante bueno, aparte del calor. Y nada, un saludo a la gente del norte y en especial al cruz de caza a los bayucos, que yo cazo allí con ellos. Un saludo. 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 Juanjo y Raj comienzan a sacar sus jabalíes. María José, junto a su padre, nos cuenta el puesto de hoy. Soy María José Jiménez Fernández, soy de Málaga. Hoy hemos estado en la montería La Dehesa, en el puesto número 7. Y como podéis ver hemos tenido bastante suerte. Hemos tirado con un rifle un Blaser R93 de calibre .308 con una mira Z8 de 10x56. Y los lances, antes hemos llegado al puesto, lo hemos preparado y nada más ponernos, han llegado los perros y han soltado. Han echado este berraco, con la mala suerte que lo han echado y lo hemos fallado. Y ha dado la vuelta y no ha vuelto atrás. Y nos ha dado una segunda oportunidad y lo hemos podido abatir. Después nos han entrado un primaz que le ha tirado al puesto colindante y con la mala suerte que lo ha fallado y lo hemos podido abatir. Luego los perros han echado una guarra con rayones que lo hemos dejado pasar porque es una lástima. Y aparte que está prohibido. Y después nos ha entrado un primaz por enfrente a 250 metros y lo hemos podido abatir de un tiro. Y ya a medio de montería nos ha vuelto a salir una guarra por frente que le hemos dado con la mala suerte que lo apretado que está el monte no hemos podido dar con ella. Y es una lástima dejarla. Y luego al final los perros nos han echado un berraquete, le he podido tirar un tiro, le he dado y luego los perros han ido por ahí y la han agarrado. Le he dado un berra muy bonito y hemos tenido mucha suerte. Soy el padre de la satélite, está un poco nerviosa porque va como una moto, pero bueno, para mí es la mejor del mundo y poco a poco en este mundo si sigue lo irá demostrando día a día. Aunque es mujer, pienso, aunque sea hija mía y sea mujer, que yo tenía muchos récords y ella ha sido capaz de abatir todos los récords, de abatir todos los récords que yo he tenido. Y ya está, tengo tres hijos mayores y ninguno es aficionado a la caza. La última, cuando yo esperaba que no iba a tener oportunidad de seguir mi afición, pues ella lo ha cogido bastante fuerte y espero que no la pierda. Ahora tiene un machillo, vamos a ir con el machillo como escapamos, ¿vale? Y por último, que iba a la caza. Exacto. El guarro iba a tomar por el llano y escucho pan y digo, olvídate, olvídate. Un tío fuerte ahí, ¿eh? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entre todos los puestos comienzan a cargar los jabalíes a los coches. Mira, el bicho venía, qué bonito, qué bonito lo lo habrá antes. Precioso. Se paró y entró y nosotros con la gorra, bim, 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 bim. Hasta que el hombre ya, ¡pah! Y a dos, a tres se presiona. Precioso. ¡No, eh, no, eh! Precioso. ¡No, eh, no, eh! ¡No, eh! Cámara, apretado, la cámara lo va a apretar ahora. En la cara de los monteros se puede ver la felicidad y alegría de este gran día. Gran resultado obtenido en el día de hoy en el campillo, con un total de 46 jabalíes entre 47 puestos. Todo lo necesario para que el animal esté en perfectas condiciones durante la intervención, para que no tenga, antes de una parada respiratoria o lo que sea, está monitorizado con un sensor, con un pulsiosímetro, tiene su vida acogida y en todo momento se está controlando el estado del animal. Porque también los animales de caza tienen derecho a tener la mejor atención en caso de urgente. Juan José nos explica el final de esta expedición. Bueno, pues hoy ha sido ya el último día y para que quede un buen sabor de boca, hoy ha sido el día tremendo, tremendo, tremendo. Todos los cálculos que yo tenía, pues se han cumplido. Lo único que me ha echado por harto un animalista, que me ha dado una hora de decirme cosillas bravas y me ha echado una hora por harto de mi cacería sin poder saber cómo iba la cosa. Pero bueno, como ha sido el día tan grande, perfecto. Se han matado berracos y se han matado, exacto no sé, creo que son 44 cochinos lo que se ha matado. Y claro, ahora te queda muy buen sabor de boca. Empiezas muy mal, que empecemos haciendo un cero, pero terminamos muy bien. Muy bien, para nosotros matar más de 40 cochinos es muy bien. Le doy las gracias al Antoñillo. Ya ha vivido la experiencia que vivimos nosotros aquí, por eso estos días de armojía son tan grandes para los que compartimos esto. Él ya lo ha presenciado, la unión que tenemos, cada uno con sus defectos, con sus virtudes, pero bueno, estamos bastante unidos y intentaré yo mirar por esto todos los años que pueda. Intentaré aguantar todo lo que pueda los cuatro días que me pego aquí. Y ya está, daros las gracias y que la caza es muy grande. El primer día quería, pensaba de no organizar más y hoy quiero organizar todo, ¿me comprendéis? Pero bueno, eso es la grandeza. Ya está, a ver si es reportaje que hace el macho, no sale guapo y ya está. Lance tiene donde escoge. ¿Vale? Bueno, hasta otro día. Gran experiencia en Almojía, Málaga. Nos vemos en la siguiente montería. No olvidaros de suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir el reportaje. Gracias. 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 Gracias.